¿Qué es la seguridad de los ciudadanos? ¿Cuántas viudas, cuántos niños y niñas huérfanos, cuántos jóvenes implicados ya en el narcotráfico y en otro tipo de actividades ilícitas porque las políticas públicas de integración juvenil no se han dado? Por eso yo creo que es pertinente que los diputados cumplamos en los hechos, nos queda un año para sacar estas leyes, pero sobre todo para forzar que el Ejecutivo cambie esa estrategia. Bueno, podemos hablar nosotros de cinco años perdidos, pero el Legislativo no debe ser un elemento que no respalde al presidente. Antes de pensar en los partidos políticos, en las fracciones políticas en la Cámara, tenemos que respaldar esas políticas públicas. Hemos realizado 11 reformas a la ley para que el presidente de la República tenga elementos jurídicos para atacar al crimen organizado. Nunca a un presidente se le ha dado tanto respaldo económico por parte de la Cámara de los Diputados para que pueda combatir al crimen organizado, pero los resultados son muy malos, son nulos. Vamos a seguir haciéndolo. De buena fe los diputados, PRIistas y de otros partidos lo vamos a seguir respaldando. Vamos a sacar la ley de seguridad nacional, vamos a sacar otras leyes que no solamente el Ejecutivo ha propuesto, sino que también hemos propuesto las fracciones parlamentarias como la ley en razón a la policía fronteriza, que es muy importante para este tipo de temas y desde luego vamos a dar resultados en la Cámara de los Diputados para dos cosas. Uno, para respaldar al Ejecutivo. Vamos a seguirle dando dinero, pero también para que el Ejecutivo no tenga ningún pretexto para decir que los diputados no lo apoyamos y después quiere echarle también la culpa a los diputados de sus fracasadas políticas públicas en materia de seguridad. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, llámese como se llame, es el legítimo representante de las políticas públicas de la nación ante otros países y él debe asumir la responsabilidad como estadista y no debe resbalar responsabilidades a otros gobiernos municipales en razón del crimen organizado, a las policías estatales también en el mismo sentido. Ahora se le ocurre hasta a las fábricas de armas echarles la culpa o sin duda a Estados Unidos porque permite el paso de la droga. Nosotros como nación independiente queremos un presidente que tome las políticas públicas que le permitan a la nación no solamente ser verdaderamente independiente de sus decisiones, pero sobre todo no echarle la culpa a otros actores políticos y menos a otros países que tienen una soberanía diferente a la nuestra de los problemas que nosotros tenemos en México. Basta ya de echar culpas a otras autoridades, debe asumirse la responsabilidad y desde luego la constitución es muy clara, es muy preciso. El representante de la nación es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y debe actuar como un estadista y no como un político que quiere resbalar responsabilidades a otros sectores de la población, a otras autoridades de otras naciones y sobre todo ya solo falta que le quieran echar la culpa al pueblo de tantas barbaridades que las políticas públicas en materia de seguridad pública han tenido el gobierno federal y que sinceramente más de 50 mil muertos es un oprobio, 50 mil muertos, más de 20 mil levantados, más de 12 mil migrantes vejados, asesinados, enterrados y ahora hemos visto, bueno, no solamente en los estadios de fútbol sino desde luego esta gran tragedia en Monterrey que debe hacernos reflexionar a los mexicanos si el presidente de los Estados Unidos Mexicanos con su equipo de trabajo en materia de seguridad ha cumplido con el compromiso de brindarle al ciudadano mexicano la oportunidad de salvar su vida, sus papeles, sus posesiones que desde luego es la premisa fundamental que el Estado debe brindarle al ciudadano. 7.5 millones de ninis, es decir de jóvenes que ni estudian ni trabajan, son el fracaso de las políticas públicas en materia de educación y en materia laboral y desde luego que esto es un feliz caldo de cultivo porque los jóvenes no tienen otro camino más que buscar integrarse a un grupo del crimen organizado y esto sin duda daña las estructuras sociales y no permite que los jóvenes crezcan en un clima que para el país debe ser favorable. Por esa razón es que la mayor parte de los integrantes del crimen organizado son jóvenes que por 3 mil, por 5 mil pesos al mes delinquen y desde luego se dañan ellos y dañan a toda su familia que son quienes verdaderamente sufren, sea su fallecimiento, su muerte o sea su persecución o también desde luego el hecho de que estén en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.